¿Estás escuchando por ahí? ¿Acaso son campanas de iglesia? A casi un año de haber hecho pública su relación, los cantantes Cristian Nodal y Belinda ahora nos dejan con la boca abierta, ¡anunciando su compromiso! Esto de verdad no lo veíamos venir, pero definitivamente una de las cosas que más llamaron la atención fue el valor de la joya que le entregó Nodal a su ahora prometida. A través de su cuenta oficial de Instagram, junto con una fotografía de los recién comprometidos, Cristian Nodal escribió Damas y caballeros, Belinda Peregrín Shul, me acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo. Y aunque tú veas que ese anillito que trae Belinda en realidad se ve algo sencillo, déjame te cuento que cuesta más de 3 millones de dólares. ¡Así es! ¡3 millones de dólares! ¡Es una lanota! Muchas personas han mencionado que Belinda y Cristian Nodal son los nuevos Kim Kardashian y Kanye West. Y está bien que a Cristian Nodal le vaya súper bien en su carrera, ¿pero en serio tiene tanto dinero? Belinda en su cuenta de Instagram también quiso hacer pública esta noticia, escribiendo lo siguiente. Una imagen dice más que mil palabras, la mujer más feliz del mundo. Cristian Nodal echó la casa por la ventana, pidiendo a Belinda que se casara con él. En primer lugar reservó un restaurante para ellos solos, pagando aproximadamente 25 mil euros. Y si ya había gastado bastante la reservación del restaurante, ¿por qué no hacerlo en el anillo? Esta joya costó más de 3 millones de dólares. Y como lo sabemos, pues la joyería Angel City Jewels publicó una foto detallando el origen del anillo. En la publicación de la joyería, ellos están explicando que esta joya es una pieza de oro con diamante esmeralda, de 12 quilates. En esta, ellos también escribieron, por toda una vida llena de felicidad. Yo diría que más bien será una vida llena de deudas, que la nota se gastó. El cantante le pidió a Belinda que se casara con él en España. Y por si fuera poco, ese restaurante le pertenece a nada más y nada menos que al mismísimo Lionel Messi. Sí, varias revistas de espectáculos aseguran que la boda entre ambos famosos será aún más costosa. De lo que se gastó el propio Saúl El Canelo Álvarez. En el restaurante podemos ver un gigantesco, enorme camino de pétalo de rosas. Y por supuesto la familia, tanto de Cristian Nodal como de Belinda, están más felices que nunca. La mamá de Belinda se alegró al saber que su hija no se quedará a vestir santos, por lo que en su cuenta de Instagram escribió, Hijita de mi alma, eres parte de una familia que te adora y que estará contigo de manera incondicional, vayas donde vayas, abriendo las puertas de nuestro amor y respeto a quien le entregues las llaves de tu corazón. Estamos todos orgullosos de ti y te queremos cada día más. Por otra parte, Cristi Nodal, la madre del joven cantante, no se quedó atrás y le quiso dedicar unas hermosas palabras a la joven pareja, mencionando, Crece mi familia, vivan al máximo este momento tan especial de su compromiso. Reciban un abrazo de todos nosotros que tanto los queremos y que Dios siga bendiciendo su relación como hasta ahora. Yo de plano sigo sin poder creer que Cristian Nodal haya gastado más de 59 millones de pesos en un simple anillito. Pero definitivamente el amor de Belinda no tiene precio. Esto fue El Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.